Soy, 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 pelota de ping pong Y voto, voto, voto por todo el salón Soy, 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 pelota de ping pong Pateo, pateo, pateo por todo el salón Soy, 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 pelota de ping pong Me voy de espalda a espalda por todo el salón Primero en tierra Y ahora en agua Soy, 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 pelota de ping pong Y voto, voto, voto por todo el salón Soy, 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 pelota de ping pong Pateo, pateo, pateo por todo el salón Soy, 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 pelota de ping pong Me voy de espalda a espalda por todo el salón Soy, soy, soy Soy, soy, soy Pelota de ping pong Y voto, voto, voto por todo el salón Soy, 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 pelota de ping pong Pateo, pateo, pateo por todo el salón Soy, 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 pelota de ping pong Salto, salto, salto por todo el salón Soy, 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 pelota de ping pong Me estiro, estiro, estiro por todo el salón Gracias.